En el reto de hoy, podrás descubrir si eres un verdadero fan del cine de terror, pues pondré a prueba tu mente para comprobar cuántas películas reconoces escuchando un poquito de la banda sonora. El reto constará de 50 películas, escucharás un fragmento de 6 a 7 segundos de audio y tendrás 3 segundos para contestar. Antes de comenzar, te recuerdo que puedes ayudarme dándole un buen like al vídeo, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificación. Además, te recuerdo que puedes seguirme en todas mis redes sociales. Ahora sí, comencemos el test. Campamento Sangriento Poltergeist Sao o el juego del miedo La casa de cera ¿De rink o el aro? ¿De rink o el aro? Jeepers Creepers o el demonio Halloween o la noche de Halloween ¿De rink o el aro? Señales Gritos en la oscuridad o negra navidad Chucky, el muñeco diabólico o muñeco diabólico La profecía El resplandor House on Haunted Hill o la Residencia del Mal Eat Eso Insidious o la Noche del Demonio La cuarta fase, el cuarto contacto o contactos de cuarto tipo Psicosis El último escalón o Ecos Mortales Alien, el octavo pasajero Destino final Nosotros Misery El exorcista Babadook Death End Atajo al Infierno Cementerio viviente o Cementerio de Mascotas Drácula de Bram Stoker Viernes 13 o Martes 13 Expediente Warren o El Conjuro Barco Fantasma Leyenda Urbana Leyenda Urbana La famosa tiburón La famosa tiburón El silencio El silencio de los corderos o el silencio de los inocentes El sexto sentido El sexto sentido Scream Resident Evil Resident Evil 28 días después o exterminio Los niños del maíz o los chicos del maíz Los niños del maíz o los chicos del maíz Música Pesadilla en Elm Street o pesadilla en la calle Elm Ped четыñosopoum Pasadilla en Elm Street o pesadilla en la calle Elm ¿Sinister o Siniestro? La Matanza de Texas o La Masacre de Texas La Matanza de Texas Déjame salir o huye Constantine Los otros Sé lo que hicieron el verano pasado o sé lo que hicisteis el último verano Maniac Cop El Duende Maldito o La Noche del Duende Y bueno familia hasta aquí este reto de terror Espero que os haya gustado mucho ¿Cuántas reconociste? No olvides dejar tus resultados en los comentarios Si te gustó no olvides dejarnos tu buen like Y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo Además recuerda seguirme en todas mis redes sociales Así estarás más atento al contenido que subo al canal Les mando un cariños abrazo a todos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!